y estamos aquí en tu programa de flash a que no saben, aquí está una de las patrocinadoras de este evento buenas noches a todos y cada uno de ustedes mi nombre es la señora Rosa Luna estamos aquí felices, patrocinamos a una de los modelos y nuestras tiendas son novedades, Laurita, el palacio de la familia aquí nos tiene a sus órdenes, muy cerca hasta aquí del palacio en el 6923 y 7017 estamos por más de 35 años aquí trabajando para ustedes y los esperamos, abrimos todos los días ¿qué tipo de productos venden ustedes? bueno pues nosotros tenemos bellísimos ropones para baptizos equipos de primeras comuniones para novias y bellísimos vestidos para quinceañeras ¿dónde? aquí en Novedades, Laurita porque en Novedades, Laurita es el palacio de la familia ¿a qué teléfono podemos llamarle a usted por si nos perdemos o queremos contactarla? bueno pues el número del teléfono de Novedades, Laurita es la área 323-587-6330 o al 585-6101 donde en la bella ciudad de Huntington Park entre Flores y Pacific donde en Novedades, Laurita, el palacio de la familia ¿por qué usted está patrocinando este evento y a esta escuela? bueno porque hay que apoyar a las jovencitas que en vez de que anden en la calle miren qué bonito, ellas quieren salir adelante o sea que usted va a seguir apoyando este tipo de eventos claro que sí, Novedades, Laurita cuando fueron a decirnos nos sentimos la familia y orgullosos de patrocinarlos y ayudar y felicitamos también a la maestra de esta academia que piense tan bonito en el futuro de las jovencitas por último un mensaje para la persona que usted patrocinó que va a triunfar y va a ser un orgullo y usted dijo yo lo patrociné el día de su graduación unas palabras bueno pues ha triunfado desde el momento que se ha subido aquí porque eso es algo maravilloso y no nomás subirse y presentarse es decir, sino ha ganado desde este momento y le deseo todo lo mejor a ella y a su familia mil felicidades mi reina y has ganado así que continuamos aquí con mucho más en tu programa de Flash Amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash A que no saben, estamos aquí con una belleza alguien que se acaba de graduar, ¿tu nombre? Stephanie Moreno Cuéntanos, ¿qué clases tomaste para graduarte esta noche? Yo tomé de actuación y de modelaje ¿Cuánto tiempo duró tu curso? Un año y seis meses ¿Qué fue lo más difícil para ti? Bueno, lo difícil no es nada difícil sino que ella te enseña todas las clases muy bien ella es una gran maestra y le agradezco mucho y lo único que es nomás que tienes que echarle esfuerzos para hacerlo bien y es todo ¿Qué quieres ver tú artísticamente en el futuro? Yo quisiera ser una modelo y si no se puede una abogada o algo que sea mejor pero yo quisiera mucho ser una modelo Tú también podrías participar en muchos certámenes de belleza ¿no te gustaría? Sí, sí me gustaría mucho Si alguien que nos está viendo quisiera contratarte o para algún evento de belleza o para alguna portada de revista o algo que tú quises hacer en cámara ¿a dónde te pueden localizar? Al 818-912-4349 Y preguntar por? Stephanie o Manuel Moreno Un saludo para todos tus compañeros que esta noche se quedan de grados junto contigo Ok, gracias y un saludo y le agradezco a mis padres y a todos mis amigos y que me soportaron Claro que sí y ustedes también continúen soportándonos así como ya dice que es el apoyo y todo esto aquí en tu programa de Flash ¡El ley! Ok, hola que tal amigos mi nombre es El Mono somos de la Radio TV punto ¡No, no, no! ¿Qué pasó de tenis chamba? ¿Qué onda Camón? ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias Quiero felicitarte porque fuiste el maestro de ceremonio de TED Así es, me tocó ser maestro de ceremonias de este... de esta graduación de los chavos la verdad contentos a Aventura quien fue quien me invitó a la profesora y bueno pues a mi empresa que es la Radio TV punto com que nos ha estado... que me ha estado apoyando fuerte y pues que estamos a sus órdenes para cualquier evento que quieran ahí estamos La primera pregunta ¿Te lavaste la cara y el mono no? Así es, me lavé la cara apenas me voy a ir a lavar el mono no ahorita un tugurio Cuéntanos dónde te vamos a escuchar porque tú eres locutor Así es, estamos en lo que es La Radio TV punto com de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía es radio por internet Dale el link para... aquí vamos a estar en pantalla La Radio TV punto com no haces click no haces 3 W solo La Radio TV punto com te tienes que hacer miembro tienes que hacer un file y entras a la Radio TV punto com escuchas el show de un servidor es apoyar a todo el talento nuevo a todo el talento independiente a toda esa gente que tiene ganas de salir adelante La Radio TV punto com y un servidor se les da la oportunidad estamos aquí en Huntington Park cuando quieran venir a visitarnos ¿puedo dar la dirección? Primero darnos la diferencia de una radio normal a la radio de internet Ok, ¿cuál es la diferencia de nosotros? que estamos a nivel mundial que se le da la oportunidad a cualquier gente no necesitas ser súper famoso para que la estación de radio te toque tienes un CD que... A ver, tócame eso, ya ven a todo el mundo toca a todo el mundo tocamos no, sí, sí, sí a todo el mundo tocamos platicamos de todos los temas no discriminamos a nadie es una radio de ustedes A ver, cuéntanos, ¿cómo podemos contactarnos para que alguien pueda ser tocado en tu radio? Así es, mira es, o meterse a la página o Nick es el 909-246-9613 es el dueño de la estación o con Alex Ramos director de la estación 310-486-9433 la verdad que los invitamos para que nos hablen tenemos un extraordinario show están ustedes invitados cuando vengan a promocionar el show de ustedes creo que es para El Salvador ¿verdad? y bueno, pues gracias por permitirme a decirle a la gente que existe en Los Ángeles una estación de radio donde se le da la oportunidad a toda la gente no necesitas tener discos de oro y de plata simplemente un CD, un master la radio tv.com radio por internet te da la oportunidad ¿cuál es tu horario que tú trabajas en la radio? ¿eh? ¿el horario de tu talento? mi horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía pero prácticamente cuando hay que hacer este, entrevistas adicionales estamos casi casi hasta como a las 5 o 6 de la tarde hay casi vivo en la estación un mensaje para toda la juventud que aún no ha descubierto su talento pues que te puedo decir mucha seguridad entre ellos mismos que luchen por sus sueños y sobre todo que recuerden que existe una radio y una televisión como ustedes que se les da la oportunidad a todo el talento nuevo que hagan deporte que hagan ejercicio que fijen sus metas porque la vida es extraordinaria y hay que vivirla con metas y con ilusiones bueno amigos hasta aquí llegamos porque mi amigo el mono y yo nos vamos a lavar la cara y después el mono aquí en tu programa de Flash L 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